Con esto, en nuestra ciudad de Los Andes son aproximadamente 4.000 familias las que ya estarían desarrollando o a las cuales estarían siendo invitadas a participar de este programa. En este sentido, yo quiero aprovechar esta instancia de invitar a los vecinos a participar activamente en este programa. Esto se traduce no solamente en contar con un medio ambiente de mejor calidad para todos nosotros, sino que también se traduce en una mayor participación ciudadana y una mayor y mejor formación de nuestros niños y jóvenes. Esta es la etapa territorial del proceso de recíclate. Hace un par de días estuvimos también en la Escuela Sauce porque también nos interesa que esto sea en los distintos establecimientos educacionales de nuestra comuna. La invitación es a la familia de Los Andes a participar activamente de este gran programa.